Bueno, ¿quieren ver Unusual? ¿Ya están para ver Unusual video 149? Quiero hacer una intro de Loquendo para el Unusual, ¿se puede? Loquendo online. Seleccione el idioma. Ahora voy a probar este. ¡Seis voces tengo! Bueno, no va a ser Loquendo, pero va a ser Francisco, Gloria o Violeta. A ver, Gloria, vamos a hacer un test. Hola, gente de YouTube, de YouTube. Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Unusual. Qué divertido, sí. Gloria. Página de demostración. Hola, gente de YouTube. Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Unusual. No, pero... ¿Está la de Coscu? A ver este, sí, sí. Hola, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Unusual. Volumen, o sea, volumen 183. Va a estar re divertido. Denle like. Sí. A ver ahora. Pending. Amigos, ¿pero cuánto tarda esto, chat? Yo lo voy a dejar un rato. Va a tardar, pero ¿tarda mucho en serio? Cinco minutos, amigos. Mucho tiempo. Lo quiero esperar. Veamos otra cosa de cinco minutos. Super cute, crazy, fan de Smart Monkeys. Tiktok Compilation. Ese es buenísimo. La risa de coco. Hola, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Unusual. Volumen, o sea, volumen 1, un credit. Y va a estar re divertido. Denle like. Sí. Hola, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Unusual. Video de Unusual. Volumen 183. Va a estar divertido. Denle like. Sí. Este video va a tener tres intros. Así que hola, YouTube. Hola, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Unusual. Unusual volumen o sea volumen o sea volumen o sea volumen o un ready. Y va a estar re divertido. Denle like. Sí. Qué bien, amigo. Esa es una de las cosas que quiero aprender a hacer. Ey, no estaría mal si un día yo aprendo haciendo backflips. O sea, si me desnuco, corta el video. Alta idea. Si me desnuco, se termina el video. ¿O no? Bajé un poco de data. Amigo, ¿por qué le tirás un taser, pelado? ¿Por qué, amigo? Pobrecito. Agárrenlo. No, qué pelotudo. No. No me tengo que reír, pero me reír. Pobrecito. Pero pará, 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 pará. ¿Cuál es la función de esto? ¿Algún pintor en el chat? O sea, no entiendo cuál es la función de esto. Mezclar, pero flaco. Dale, amigo. ¿Se mezcla así esto? Siempre. ¡Ay, qué paja! ¿Por qué se mató? ¿Por qué se mató? ¿Puede ser que eso hagan cuando ven algo que como que quieren cazar, pero no pueden cazarlo? Ejemplo. Un gato mirando una ventana ve un pájaro y es como que le ha... Bien. Ah, qué paja se le cayó todo. Qué tipo boludo. Qué paja. Qué paja. Encima, justo lo están filmando. What the fuck? ¿Cómo se escuchan los pasitos? Chicos, voy al gym y corro y soy multifunciono, un tipo multitasking. Después de acá voy al laburo y después salgo a correr y como pepino con pollo y chaucha y brócoli y arroz. No, esto sí va. No, 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 no. Qué paja. Qué paja pone ese bidón, amigo. What the fuck? What the fuck? Uy, ese es un postre, ¿no? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Dejame entender. Hay buena presión de agua, eso está claro, ¿no? Hay buena presión de agua, eso está clarísimo. Chata, algún día quiero jugar carreras de Mario Bros. ¿Cómo hago para jugar carreras de Marito Bros? En serio, quiero jugar. ¿Cómo hago para streamear eso? Yo creo que el Mario Kart puede ser el nuevo Fall Guys también, ¿o no? Con una spreadition, a ver si salgo primero, segundo, tercero. Ah, esto va a salir re mal. No, esto va a salir. Claro, se le va a caer para adelante todo el almohadón, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Dale, dale. Dale, amigo, ¿pero qué? ¿Por qué miro así? ¿Qué estropa? Increíble. ¿Cómo que se enojó a la mitad, no, chas? Tipo, miren, miren acá, miren acá, miren acá. Hizo tres escalones y dijo... Hizo como diciendo, ¿qué escalera de mierda esta, boludo? Pónganme otra cosa. Se tilteó, se tilteó. Ahí se tilteó, mirá. Ahí. Qué buen perro, amigo. No, no, señora, no. Señora. ¿Qué se llevó? Es que no sé qué se llevó. No creo que se llevó. Mirá el ojito, mirá el ojito. Dale, amigo. Está mal esto. Ay, amigo, se reventó el choc. Eso quiere decir que se va a caer. Mirá, por favor, que no se caiga tanto. Es lo único que le pido. Mirá, se lo robó. ¿Estás comiendo? Ah, se le cayó todo, sí. Era igual que se le iba a caer. ¿Por qué hace eso? ¿Qué es este bicho? O sea, no sé si está jugando o la está pasando muy mal, ¿entendés? Como que todavía no encuentro el punto de esto. Como que se ponen a hacer tamborcitos. No, ¿por qué? Le encantó. Le fascinó. Chau, YouTube. Los quiero. No hay despedida en Loquendo. O capaz un editor va a poner una despedida en Loquendo. Porque hoy la intro la hicieron Cosco y Toretto, ¿eh? Así que la otra va a ser de Toretto. De Loquendo. Chau. Chau, YouTube. Espero les haya gustado este video. Y recuerden suscribirse y darle like. Sí. No hay despedida en Loquendo.